Y tarán, un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy. ¿Quiénes están con nosotros? Están Endeavor y Super Águila, dos luchadores que vienen a destrozar la arena Pepe Cisneros, ¿no? Bienvenidos a nosotros. Vienen a destrozarla, ¿eh? ¿Qué tal, Gustavo? Vienen a destrozarla. ¡Qué bendito sea Dios que no vino todo el final! ¡Luz Clarita! ¡Ya está afuera, esperada! Ya lo extrañas, ¿verdad? Ya nos casa llena, están afuera, esperada. Venga, pues tenemos excelentes luchadores, fin de semana, lucha libre, platíquenos, bienvenidos. Primera vez que vienen a este gran programa y la verdad me siento muy contento, nos sentimos, mejor dicho. Y también un poquito, ¿no? Extrañalos, Clarita, soy sincero, pero bueno, venga, venga. Bueno, bueno, pues primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, es la primera vez, como lo comentas. Pero pues estamos muy contentos aquí. Bueno, pues más que nada nuestra visita aquí, pues es para hacerle la extensa invitación para este domingo, que es en la Arena Cisneros, a las cinco y media está programada el cartel completamente con luchadores de México. Como lo es, viene nuestro compañero Lismar, el hijo de dos caras, Robin, muchos, muchos compañeros de talla nacional, internacional. Y nosotros aquí con mi pareja, Endeavor, que vamos a estar en la lucha por el campeonato de parejas. Entonces, vamos a, nosotros nos estamos preparando completamente para esta lucha. Y tenemos buenos rivales, obviamente que vamos a dar todo. ¿Ya saben qué rivales son? Sí, los rivales es Challenger, Fantasma Junior, este, tenemos a Extreme Fly y Rigo Cisneros Junior. Oye, va a estar buena. Claro, en punto, ¿de a qué hora es? De cinco y media de la tarde. De cinco y media de la tarde, el día domingo, los esperamos porque va a haber una lucha llena, llena de emoción y mucha adrenalina. Lo sabemos, Pablo. Sí, bueno, también para que nos platique aquí nuestro compañero Endeavor, ¿qué es lo que podrá encontrar entonces la gente con ustedes? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Cómo les gusta la lucha? Con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Primera vez que estamos acá y digamos, este, ¿qué van a encontrar? Ahorita estamos, la arena Cisneros se está caracterizando por apoyar el talento oaxaqueño. Nosotros somos oaxaqueños, entonces invitamos a toda la afición a que asista, apoye al talento oaxaqueño, vamos con todo por esos campeonatos que son de la arena Cisneros y vamos a ver si podemos ganarlos porque son unos rifales difíciles. ¿Es más su lucha de llave o les gusta más lo aéreo, lo espectacular, a ras de lona? ¿Cómo lo hacen ustedes? El compañero es aéreo, yo soy un poquito más de... Cien por ciento. Eso, cien por ciento aéreo. O sea, ¿de qué onda? Pues, ¿viste? También fue tu, 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 tu. Claro, mirá, como buenos luchadores oaxaqueños que son... Somos deportistas completamente. Sí, obvio, claro, claro. Como debe de ser, ¿no? Pues entonces nos estamos invitando para que asistan este domingo, cinco y media de la tarde en la arena Pepe Cisneros. Perfectísimo, allá sobre Avenida Ferrocarril. No hay pierde, así es que domingo puede terminar la semana con una muy buena función de lucha libre. También por ahí, pues, a ver cómo le va a nuestro amigo Tony Cisneros, ¿no? Esperemos que le vaya bien. Bueno, pues, va a ser ese 13 de noviembre. Hijo de Lismar, va a ser la lucha estelar, hijo de Lismar, médico asesino junior. Así es. Máscaraño 2000 va a estar contra Tony Cisneros junior. Deknis y Dark Oz son los que van a estar precisamente en esta gran lucha estelar. Así es que enhorabuena, éxito, espero que no sea la única ni la última vez que estén con nosotros. Al contrario. Seguramente los veremos muy pronto. Muy bien, chicos. Muy bien, pues, ahí está la invitación, público querido, para que usted apoye la lucha oaxaqueña en la arena Pepe Cisneros. Este domingo ya está la invitación. ¿Y qué les parece? ¿Qué creen, chiquita? ¿Qué? ¿Qué? Llegó la hora bochornosa. Señores y señores, por favor, apáguen a los frijoles. No despellizca al marido porque nos vamos a ir con los bloopers, pero antes nos despedimos. Y muchas gracias. ¡Qué! ¡Adiós! Ya terminó el programa. ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos del otro lado del estudio. ¿Nos van a mencionar Huayacán? Sí, Huayacán. Oh, sí. ¿En serio? ¿Dónde estás Huayacán? La entrevista que tenemos del Capia, ya la vamos. El teléfono de aquí del estudio es el 205-6300. También nos pueden encontrar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. ¿Qué tal amigos de MBM Deportes? ¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Estaba ahí la cortina que se sienta en la mente, pero bueno. Estas no son las imágenes que no puede ser, que tienen chamoy en la cabeza. ¿Les parece si vamos ahora con Pable? No, con Pable. Es una fusión entre Pabla. No creo, no creo. Oye, ese tipo de... Cuida. Esperamos un tip, por favor. Cuida el trozo pelo que tiene. Yo lo personal. Y tú no quieres la ocasión de echármelo en cara, ¿verdad? Te pido, Marce, un tip, por favor, para... Para este... Puede ser milagro, ¿no? Claro. Se puede, ¿no? No, se puede. Yo, 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 la verdad, este, rifo de otra manera, ya sabes. Ah, no es cierto. Simón en la esquina, cuidando de mi barrio. Este, yo me disfrazé de Cats. Ah, no bueno. Ya sabes que yo soy bruja permanentemente. Ah, no es cierto. Fue Golden, Crazy Clam y Crazy Tiger. Ah, perfecto. Entonces, muy bueno. ¿Tuvieron ustedes participación en este evento? Pura gente crazy. ¡Oye, excelente! ¡A la cámara! No se rían a fuerza. Cuidado, ¿eh? Ni medio. Ustedes que no se dan aquí, si comes mezcal, segurito te casas con una oaxaqueña. Si comes mezcal, segurito te casas con una oaxaqueña. Muchísimo gusto para los que tengan automóviles, pues la automóviles. ¿Automóviles? ¿Pable? ¿Automóviles? ¿Sí, cómo no? Pues la mera verdad, I know speak English. ¿Y qué creen? Que Cachorros de Chicago rompe la maldición y se corona campeón, campeón. Campeón. ¿Quién se iba a imaginar que un futbolista se pone a bailar? Ah, no, y bailamos súper bien, ¿eh? Ahí está. ¡Ándale! La banda norteña, los carros del año, las mejores lleven, las traigo a mi lado, es una bucanista del país. Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Efectivamente, ya llegué al tercer nivel, ya, ya no me pregunten la edad, por favor. Digo que no se haga, usted ya no se puede hacer primer error. ¿Tú ya le entraste al Chapulín? ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Tú ya le entraste al Chapulín? ¿Eh? No, no fue. Ay, no ames. Ahí está, la, y así, yo creo que la amo. ¡Cóngeles ahí! Ay, muchas gracias, todos esos chiquilidos. También para ti, Gustavo, no se van a hacer los dos. Yo creo que sí, yo creo que son mis amigos. Con razón, ya los vi muy, así, atrás de los timacos. Levantamiento lúdico. Yeah, de todo. A ver, ¿cuándo me levantas? Ándale, Nájela. Claro que sí, en las mañanas para ir a correr. De veras que no me haces caso. Es que tengo buen cuerpo todavía. Cuando uno quiere ser gordito, es gordito. Ay, que no ha visto cómo está, mire, pues igualito. No. Vean más altos, ¿cómo o qué? Sí, se me hace que son los tacones que ya no los traemos. Yo creo que tiene tu estancia. ¡Sangre, sangre, sangre! Cuatro semanas en donde vamos a transformar este cuerpazo que ya tienes. Ya la quieres cambiar, ¿no? Está bien. Pero te va a tocar entrar al cuaderno. Yo te defiendo, Gustio. ¿Y de quién? ¿Y de quién? Y fue la que empezó, ¿no? Hoy me ha sido mi día. Qué bárbaro. ¿Cómo han estado? Creo que hoy me ha sido niña. Gordo, chaparro, hombre. Pero es guasa, Gustio. Te queremos, así como eres. Chau. 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 Gracias.